Y fue bonito porque cuando nosotros vimos el listado de los artistas que venían a Venezuela que veo a este señor Hola, hola, bienvenidos Me hago la mano como apretadita aquí Bienvenidos, una vez más Una vez más, moví sin querer el trípode Para los que están medio dormidos, se despiertan Bueno, aquí estamos de nuevo compartiendo anécdotas chéveres, vivencias espectaculares oportunidades fabulosas, como en este caso que nos tocó representar a nuestro país en un encuentro mundial de arte corporal Esta sería como la segunda parte de otro que ya hicimos donde hablamos de los primeros encuentros que se hicieron en los que participaron artistas de... creo que en lo máximo fueron como 20 países que participaron Creo que fue así más o menos la cantidad de artistas para refrescar un poquito Pero ya va, esa cantidad de países no se dieron un solo año sino que se dieron como en todos los años en todos los años Sí Más o menos y no solo artistas para los que no vieron el otro video que yo creo que le podemos poner Sí, claro que de aquí vayan directo al otro Sí, para que vean el primer capítulo Es un encuentro mundial que reúne todo, todo, todo lo que tiene que ver con el arte corporal Fotografía, video, modelaje, maquillaje, modificaciones Tatuaje Todo lo que se les ocurra, exacto Todo lo que se les ocurra que tenga que ver con el cuerpo Me emociono Está en ese evento Entonces tuvimos la bella oportunidad de participar representando a Venezuela Sí ¿Verdad? Entonces ¿Fueron cuántas ediciones? Seis Seis en total En el video anterior hablamos de la 1 a la 3 y 4, 5 y 6 Y en esto vamos a hablar de las 4, 5 y 6 Bueno, todas reunidas en una sola un solo mix Sí Entonces anécdotas bonitas oportunidades espectaculares compartir con artistas de un nivel O sea Aprendizajes Muchos aprendizajes Muchos aprendizajes No sé ¿Por dónde empezamos? Nosotros en el capítulo anterior y esta vez lo vamos a reforzar otra vez Era un encuentro de arte corporal O sea Tú ibas para coincidir con artistas que están que están a un nivel superior o están iniciándose Era una forma de que tú expusieras tu arte te dieras a conocer aprendieras convivieras solo que bueno se presentó también en muchas oportunidades la competencia pero el evento no tenía nada que ver con la competencia o sea no era competencia era tú exponer tu arte y entonces se nos dio la oportunidad a nosotros de hacer unas clases creo que en un año y en los demás años tuvimos la oportunidad de poder presenciar clases de otros artistas internacionales de gran talla y reconocidos en el mundo del body paint que muy poca gente sabe que existen programas de televisión que sí más o menos se ha visto alguito de eso hay uno que se llama Skin War 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 no me acuerdo Skin Pelea Guerra de Pieles creo que es War entonces bueno yo con mi inglés no soy muy bueno no pero sí por ahí va Skin Wars exactamente y era y era uno así como más o menos como el de esto es de chef o sea como master chef pero de de body paint exacto y uno de los jurados llegó a asistir a este evento se llama Craig Tracy un excelente artista para mí el papá de los helados muy humano una persona muy humana que recuerdo que en una oportunidad que hablamos con él hasta se conmovió y se le cortó la voz diciendo que 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 él quería ver a todos los artistas unidos como familia como hermanos lo que pasa es que bueno son cosas que a veces uno quizás por el hecho de que uno es artista y es medio soñador bueno no todos los artistas son así pero vamos a decir que hay una gran parte que que uno sueña con que todo fluyera de una forma diferente pero no todo el mundo tiene la misma forma de pensar y bueno y está el que es competitivo al 100% que por más que tú le digas mira esto no nada que ver relájate y bueno y no quiere o sea tienen su postura bien bien marcada entonces bueno eso se respeta también hablando de ese tema no sé siento que nosotros somos unos artistas que nos emocionamos porque en cierta oportunidad cuando llegamos se veía tan bonito que habían punto 10 10 artistas corporales pintando cada quien en un parque cada quien tenía como su espacio y ahí estaba pintando entonces para nosotros era como que no sé como llegamos al paraíso de los artistas que están mucho claro porque imagínate coincidir con tantos artistas que están haciendo lo mismo que tú haces porque no es común o sea no es común ver a tantos artistas del body pain reunidos en un lugar sí entonces nosotros llegamos así como que wow entonces llegamos como a saludar a cada uno tardíamos tardíamos tardábamos más para hacer nuestro trabajo porque nos tomamos un tiempo de ir por cada espacio a saludar a cada uno hola a conocerlos a ver qué estaban haciendo cuál era su técnica entonces si notamos que ciertos artistas se incomodaban porque le estábamos como quitando tiempo del trabajo que estaban haciendo o sentían que los interrumpíamos pero eran cosas breves era como solo de conocerlos y seguir pero igual dijimos eso no nos va a quitar las ganas de seguir conociendo personas y seguir compartiendo y así hicimos compartimos con todo el mundo y nos dedicamos a nuestro a nuestro trabajo pero si se veía así como un no sé me parecía que era como mala vibra ser así ser como medio medio descorte pero igual uno mantiene como dice su esencia y respeta también las decisiones y las actitudes de cada quien el caso es que esa oportunidad de compartir con este artista que estaba comentando en una vez bueno creo que él vino dos veces fue una vez una vez una vez y esa vez él le dijeron bueno o sea que él iba a dar unos talleres y tal y fue súper enriquecedor yo no pude asistir porque lamentablemente este tipo de eventos no sé si decir lamentablemente pero bueno no son eventos llevados a cabo por entes privados sino que fue por gente gubernamental y siempre está en la típica cuestión de que el presupuesto una lloradera una cosa pero bueno el caso es que le dijeron a Pablito mira vino este artista y él va a dar unos talleres pero solamente va a poder asistir uno solo entonces yo le dije bueno Pablito asiste tú porque ya Pablito obviamente tenía años con en la trayectoria del body paint o sea conocía a este artista o sea obviamente Pablito era el indicador y yo le dije bueno lo que tú aprendes allí después tú me dices y me compartes toda la experiencia y tal y así fue y fue bonito porque cuando nosotros vimos el listado de los artistas que venían a Venezuela que veo a este señor a Roy Tracy resulta que antes de las redes yo había visto una página de o vamos a decirlo así vi su página pero no tenía como un nombre artístico y me parecía fabuloso lo que él hacía cuando vemos en el listado que está él y hay redes sociales ya está Facebook ya está Instagram empezamos a seguirlo por las redes creo que Instagram no estaba no estaba era Facebook verdad más que todo Facebook es verdad como iniciando si entonces por Facebook agregamos a la mayoría de los artistas que estaban en el listado y no sé yo digo que podría ser un consejo cuando vean que hay la oportunidad de estar en contacto con algún artista y puedes desde antes contactarlo por las redes aprovecha aprovecha porque ya vas adelantando como un camino de vamos a decirlo de amistad claro entonces esto era como un par de meses antes del evento ya habíamos agregado Cry Tracy me parecía que era no sé un momento yo como que era fan entonces empecé a escribirle que qué fino que le conté que yo hace tiempo he visto su página me encantaba total que de vez en cuando nos escribía le escribíamos y por ahí hicimos como una amistad bonita en lo que llegó el evento que entonces viene la parte que dice Ali nos dice mira no pueden asistir los dos y pa 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 bueno qué se le va a hacer Ali dice ve tú que es coyo como dijo ahorita entonces cuando yo voy fue cómico y no fue cómico la vez porque cuando hicieron el taller era como para 20 personas entonces yo me siento de primero como cuando vas al salón de clase y tú quieres estar de primero porque te sabes todas las preguntas pero quería estar como más en contacto con el artista entonces Craig Tracy es muy simpático muy divertido vamos a decirlo así es echador de bromas y apenas llegó y que hola Pablo me saludó como que éramos los panas de toda la vida entonces ya por ahí no sé por qué causó a los demás compañeros de clase como incomodidad o sea la verdad que no entendí mucho pero bueno y Craig cuando dictó su taller hizo dos cosas que me parecieron fabulosas una preguntó quienes habían trabajado con aerografía porque para ese tiempo trabajaba mucho yo con aerografía y les recomendó que fueran a ver clases con nosotros porque tenemos la escuela en Valencia bueno yo creo que eso también tiene que ver con el ego del artista muchos ahí como que como que como que no iban a hacerlo pero o sea tienes que estar abierto a nuevas técnicas yo siento que hay que probar todas las cosas y lo digo o sea para mí porque cuando empezamos a la parte práctica yo sé que mi aerógrafo y dije bueno aquí voy yo con lo que yo manejo perfecto a a a hacer un buen trabajo y y Craig me dice hey Pablo eh guarda guarda todo eso y yo no pero es que yo trabajo bueno por eso es que te lo digo vamos a voltearte el cerebro algo así fue lo que él me dijo agarro los pinceles de mis pinceles y ya trabaja con puro pincel y yo wow yo con pinceles no he trabajado nada entonces fue fabuloso porque primero eh en lo que respecta a ese consejo eh vi de otra forma eh el body paint porque yo body paint era todo con aerógrafo y con pinceles eh fue una experiencia totalmente diferente entonces de verdad que me encantó y de esa vez en adelante eh el pincel va en nuestra en nuestra técnica yo diría de primero te sacó de tu zona de confort me sacó de mi zona de confort entonces y fíjate lo genial de eso que si a veces si te pones a ver o sea si falla la electricidad o sea apegarse a una técnica exacto y es una lección para uno y para todo para el resto verdad si y imagínese de vamos a sacar salí medio del paquete de 19 personas compañeros que estaban ahí del taller si no me equivoco chachi león que es una artista del boy paint también muy buena fue la que nos contactó y vino a nuestra escuela y vio un taller con nosotros te acuerdas que hizo un taller básico de aerografía ella quiso quiso aprender la técnica también si entonces me parece me parece súper genial y y ahí tú ves quienes tienen como esa mente abierta a cosas nuevas a a inventar y a probar a probar diría yo entonces bueno desde ese taller siento que quedó eso de fabuloso y hicimos una bonita amistad al instante fue como como un amor a primera vista hicieron click sí entonces bueno de ahí en adelante seguimos pasó otra cosa comiquísima porque cuando ya tocó como la participación de cada artista en lo que era el evento Ali para ese tiempo se maquillaba con aerógrafo y entonces Ali con espejito tipo con un micro espejito con un micro espejito haciéndose un maquillaje con el aerógrafo y Crytressy se paralizó así como que se quedó viendo y me ve y dice de verdad ella se está maquillando y yo mírala entonces porque él era un poquito grosero y dijo como que mierda la primera vez que veo esto entonces se veía genial porque eran colores vivos o sea normalmente en un principio se usó el maquillaje con aerógrafo pero para hacer base usar bases y eso Ali lo usaba para dar sombra para para perfilar para hacer muchas cosas y con colores que se veían fabulosos sí como que usé más gel y maquillaje fantasía pero imagínate si estoy hablando hace tantos años ahorita hay muchas personas haciendo eso sí sí a veces siento que nosotros estábamos atemporal ¿seguiría? sí vení no quiero sonar de una forma como ególatra ególatra o que suene así como que no las sabemos todas no pero inventamos mucho pero sí eso sí o sea además yo me acuerdo ahora que tú hablas del maquillaje con aerógrafo que yo pensé en un momento dado y dije ya va pero porque yo había hecho curso de maquillaje y cuando aprendí la aerografía yo dije ya va pero yo puedo maquillar con esto y dije nada yo que inventé algo soy la inventadora y cuando vi así no pues ya eso tenía años 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 pero no era comercial no era para nada comercial o sea lo hacían eran ciertas artistas con más que todo con maquillaje de bodas y son muy pocas las líneas de maquillaje bueno en aquel entonces ahorita creo que hay más pero en aquel entonces eran como tres marcas que habían y más que todo era como aplicación de base porque tú sabes pero yo dije no o sea yo a la hora de diluir una pintura yo puedo aplicarla con un aerógrafo y hacer unas degradaciones y unas cosas espectaculares y eso fue lo que hicimos sí sí señor o me recuerdo que hicimos muchos muchos talleres de eso sí fue un momento que fue como un boom yo dije yo quiero que la aerografía entre full así y bueno creo que hicimos un movimiento más o menos sí estuvo bonito estuvo bonito de verdad que sí otra cosa que fusionaba mucho para ese tiempo era que usábamos reciclaje en los accesorios que usábamos para el boy paint porque siempre nos gustaba como usar una corona como pulseras cada año y eso y eso no lo hablamos en el primero en el primer video cada año Pablito se planteaba una idea para ese para ese evento para ese evento entonces por ejemplo en este que no me acuerdo que año fue el quinto fue ese el quinto encuentro el quinto encuentro el cuarto encuentro que fue lo que se hizo yo no me acuerdo para el cuarto fue no me acuerdo ahorita pero nosotros participamos en el cuarto sí en el que nos participamos fue en el segundo ok bueno en el cuarto hubo un tema en el segundo en el tercero fue ya sé ya sé que fue en el tercero fue biomecánico tercero biomecánico cuarto mujeres de madera exacto y eso lo publicamos quinto reciclaje y sexto creo que fue reciclaje pero llevado de otra forma pero fue un reciclaje el del sexto encuentro fue un reciclaje fusionado con técnicas que vimos de artistas que vinieron en el quinto encuentro porque en el quinto encuentro vimos nos pareció fabuloso artistas que mezclaron globos pero dentro de los globos había lucecitas y había muchas cosas pegadas en la piel apliques apliques eso nos abrió como el cerebro porque muchas veces nos enfrascamos como que nos quedamos pegados siempre en un mismo estilo en un mismo estilo y no nos sacan de ahí y este pasa mucho con los artistas corporales de Venezuela se queda en una técnica se queda en su estilo yo no digo que no eso se aplaude y hay estilos muy bonitos pero también hablando ¿verdad? a nosotros si nos gusta no sé expandirnos más variarnos más variar más entonces me acuerdo que entonces empezamos y si agarramos entonces hacemos una falda de esto y si agarramos y hacemos y aplicar y hacemos apliques y no sé qué y o sea yo digo que es que es aprender es aprender y no copiar sino si hacemos inspiraciones de diferentes artistas diferentes técnicas porque no es solo de otros artistas que hacen maquillaje corporal porque casi no vemos como lo que hacen los otros artistas sino como de ilustradores de artistas de hay personas que hacen accesorios o sea y vemos como que vemos la inspiración pero cuando ya la llevamos a nuestra idea no tiene nada que ver con lo que vimos pero fue la inspiración genial entonces por lo menos para el sexto mundial me acuerdo que el maquillaje era como el rostro de Ali como de calavera porque era un contraste entre belleza y como decir y terror no porque no es terror sino es como lo feo y lo bello junto o sea fusionado una sola en un solo rostro me pasa que la calavera también depende como cada quien le da su significado pero normalmente las calaveras son o sea es como como te diría como no sé como sin color pues como como no sé como es y entonces era como darle vida a eso o sea sí y entonces la calavera tenía sus labios pintados no llegaba a ser una catrina porque ya esto es otra cosa pero era como una calavera femenina con su pestañas con su con su detalle súper lindo aparte entonces a eso fue un plus porque después tenía creo que llama un penacho como indígena pero era hecho todo con botellas de de plástico y tenía también unos bombillitos LED y bombillitos LED o sea un toque era como entre futurista indígena y y la decadencia del planeta por decirlo así una una fusión un colastó loco una cosa espectacular y divertida nos la pasamos súper bien sí cada cada año fue súper súper genial porque se aprendió se disfrutó se compartió también compartimos con artistas nacionales que trabajaban muy muy bien conocimos a los intérpretes de los artistas que venían invitados por ejemplo hicimos amistades una amistad muy linda con 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 Chris fabuloso Chris Carías sí verdad que Chris ahorita estaba en Brasil pero a raíz ese evento nos dejó ese quinto evento estuvo fabuloso de verdad que sí uno de los mejores sí aparte conocimos bueno conocimos no bueno sí los conocimos conocimos un artista ya que me acorde que se llama Filipo Filipo Yoko Filipo Yoko en el quinto encuentro también y cuando lo vimos que pero tú eres igualito Franco Evita y él siempre me dicen eso pero pero después como que no le gustaba que le bromeáramos con eso claro porque imagínate Franco Evita ahorita es un señor un señor y él es mucho más joven pero es que te pareces cuando es joven y bueno no sé en mi caso me gusta bromear mucho y entonces cuando lo veían Franco Evita y él como que va a seguir había una chica que creo que era no sé si era de Alemania o Holanda ajá que ella era la que trabajaba con los globos ah verdad ella no era como muy o sea era como un poco distante pero era agradable o sea tú la saludabas ella te saludaba sí habían dos chicos que usaban el arte corporal sin pintura solo con aplicaciones y y miren y hacían cosas espectaculares miren ese nivel el quinto me parece que fue un nivel top el quinto encuentro demasiado estaba Craig Tracy Filipo Yoko como dice Dali y la chica que no recuerdo el nombre en este momento ellos tres si no me equivoco todavía siguen siendo jurados de un evento en Austria que es como yo siempre lo he dicho como los premios Oscar de maquillaje corporal o sea ahí se reúnen los mejores artistas de todo el planeta en una competencia no somos muy amantes de las competencias pero también hay un punto de encuentro o sea también hay ese compartir con otros artistas pero lo cierto es que ellos son jurados en esa en esa competencia se llama World Body Painting Festival fabuloso el evento me acordé de algo ahorita en este quinto encuentro aquí en el en el de arte corporal en Venezuela surgió una idea que fue fabulosa ellos ellos se trajeron a estos artistas para que dictaran talleres y de acuerdo al desempeño de los artistas venezolanos iban a escoger a uno para que fuera a representar a Venezuela en este encuentro de arte corporal no para esta competencia del World Body Painting Festival en Austria pasó el evento pasó el evento aquí está una mosquita me va fastidando pasó este evento aquí en Caracas que es que es el encuentro y estos chicos que son jurados iban a seleccionar a qué artista venezolano podía o tenía los requisitos para representar el país representar el país en este evento en la competencia pasa el evento para no ser muy largo aquí la historia y nos seleccionan a Al y a mí como un equipo para ir a participar en ese World Body Painting Festival nosotros emocionadísimos teníamos los pasaportes los teníamos al día si pero hay algo que yo voy a mencionar aquí voy a hacer aquí un cuando yo conozco a Pablito en el mundo en este mundo del Body Painting que para mí fue nuevo y yo lo conocí por Pablito Pablito en varias oportunidades siempre me decía wow que ese evento que hacen en Austria que es espectacular y tal y dije wow o sea yo sentía que Pablito tenía ese sueño de ir para allá y entonces obviamente cuando dicen que nosotros estamos seleccionados porque cumplimos con todas las yo dije wow que fino de verdad que o sea sí pues a mí me gusta pero yo sé que es el sueño de Pablito y yo dije esto va a ser lo máximo para Pablito esta experiencia ay papayito ¿se acuerdan cuando comenté que este evento del encuentro mundial que se hace en Venezuela es realizado por entes gubernamentales ¿verdad? bueno los gobiernos de los países no voy a decir solo Venezuela no hacen sus sus cositas entonces volviendo al cuento estamos seleccionados los dos nos llaman nos felicitan pum pa 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 teníamos pasajes y viáticos para ir a competir obviamente pagados por el pagados por el gobierno entonces a nosotros nos tocaba era pagar el alojamiento exacto nos fuimos o sea vamos con todo vamos con todo pasa un par de meses y nos dicen chicos el presupuesto no nos da entonces solo podemos darle los pasajes y bueno ustedes corren con los viáticos y corren con su alojamiento todavía hasta ahí dijimos vamos a hacerlo vamos a hacerlo a todas estas nosotros moviéndonos buscando patrocinantes para ver por donde íbamos con todo lo como se llama con todo lo que necesitamos y poder representar bien al país entonces pasaron unos dos meses más entonces nos dicen chicos podemos pagar un solo pasaje nosotros ya o sea ya nos daba risa y dijimos bueno creo que con los patrocinantes que hemos conseguido podemos cubrir el otro pasaje se podía lograr se podía lograr todavía no había pasado un mes cuando nos dicen miren de verdad discúlpenos pero ya nos quedamos sin presupuesto no sé ese presupuesto que se fue yendo pero entonces nos hicieron una propuesta que dijimos o sea no eso sí ya no se ve hay que darse uno a su lugar paguen ustedes todo vayan al evento y cuando vengan nosotros los vamos a entrevistar aquí en en canales nacionales vamos a hacer la entrevista de periódicos entonces dijimos nosotros ya esto ya no ya esto es una burla porque que vayas a un canal, que vayas a un periódico nos va a pagar toda la inversión para ir a competir a representar a tu país en un evento entonces le escribimos a todas estas ya estamos en contacto con el organizador del evento ya más o menos habíamos visto donde íbamos a quedarnos y todo esto entonces le digo, mira pasaron varias cosas entonces no vamos a poder asistir así que no va a ser entonces bueno, para Ali y para mí dijimos va a llegar el momento en que nosotros vayamos por nuestra cuenta nos disfrutemos nuestro viaje nos disfrutamos el compartir porque para nosotros, no sé yo siento que lo más bonito es ir y compartir con tanta gente porque este es un evento que toman una ciudad y la ciudad se convierte en la ciudad del color entonces toda la ciudad tiene que ver con con Body Pain es un evento fabuloso donde participan yo creo que a este momento más de 100 personas a nivel mundial de diferentes países en un solo lugar yo no sé cuánto dura eso una semana aproximadamente una semana sí y ponen música también o sea, hacen como bueno, es un festival sí ya hay shows musicales que tienen que ver con tanto los cantantes como las bailarines y todo tiene que ver con el maquillaje corporal entonces o sea, es parte es parte de eso o sea fabuloso, fabuloso, fabuloso sí, bueno de verdad entonces bueno de que son experiencias que que bueno que que pasan y y bueno también no se da cuenta de que a veces como te valoran a veces hay entes que nada que ver a todas estas el el encuentro mundial aquí en Venezuela se bueno por mismas cosas de gobierno cambiaron a un ministro que estaba encargado de de ese evento y entró lo nuevo entonces entró con una nueva idea el ministro de cultura el ministro de cultura sí entonces pusieron a alguien que no tenía nada que ver con el arte entonces bueno hizo ridículo quitó este evento puso otro evento que no tenía que ver nada con cuerpo ni nada de eso era más como de rumbas nocturnas en en museos y y se acabó y se acabó este evento que no es dicho por nosotros dicho por los mismos artistas extranjeros era único en el planeta y súper completo súper completo exacto y entonces ahí es cuando no se da cuenta que bueno fue una experiencia fabulosa esperemos que se vuelva a repetir a lo mejor no aquí sino en otra parte pero fue un evento que fue fue una iniciativa muy genial no sé quién habrá sido la idea pero lamentablemente cuando son cosas gubernamentales tienden a suceder este tipo de cosas sí entonces bueno es lamentable pero bueno nos quedamos con lo bonito nos quedamos con lo bonito que fue o es muchísimo muchísimo amigos internacionales compartir con artistas también nacionales que no conocíamos señores que o sea toda la vida pintando también y o sea full conocimiento cada quien a su estilo porque cada quien tiene su estilo desde el más clásico hasta lo más moderno y más no sé también conocimos a personas especiales porque estaba el intérprete de Craig Tracy que se llamaba Pablo entonces me acuerdo que te decía el tocayo super lindo este chico había unos modelos también que hicimos hicimos amistades con modelos hicimos amistad con Chris que nunca sabe verdad que Chris hizo parece que Chris fue ya otro nivel ya con Chris ya después vino a pero yo creo que nosotros la conocimos a ella en otro encuentro pero la tratamos más fue en el quinto en el quinto claro claro ahí tuvimos más más conexión y también los mismos organizadores conocieron cada vez más nuestro trabajo y cada vez como que se sorprendían más y nos valoraban más y nos respetaban más sí sí fue fabuloso 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 sí muy bonitos sí entonces bueno yo siento que ya se dijo todo se dijo todo esperamos que de verdad hayan disfrutado esto es como una montaña rusa de cosas que pasaron no y lo que te deja porque yo creo que una de las cosas es eso o sea estar abierto a que vas a aprender siempre cosas de otros de otros artistas a veces no cerrarse con que yo me las yo lo que sé me lo sé y ya no o sea ese compartir ese ir y venir de información siempre es nutritiva y otra cosa importantísimo no importa si no importa la edad no importa la edad siempre estamos aprendiendo y a veces hay artistas jóvenes o muy jóvenes que son fabulosos y aprendes también de ellos no porque uno tenga más edad o más experiencia no vas a aprender de estas nuevas oleadas de artistas estos estos chicos que van naciendo ya como que nacen ya aprendidos entonces o sea es estar abierto a estar siempre como una esponja absorbiendo cosas positivas de los demás artistas y sumarlo a lo que ya tú sabes entonces lo digo también porque en el mundial hubo cierto rechazo por ciertos talleres porque decían que que va a hacer este chico enseñándome a mí cuando yo tengo el doble de la edad y de la experiencia que esa persona bueno puede ser joven pero tiene técnicas o truquitos que los aprendió primero con nosotros entonces vamos a estar abiertos a eso igual le digo que es una decisión muy personal y el que quiera claro continuar así bueno ya sí todo esto lo hacemos en experiencia propia no estamos diciendo que o sea nosotros podemos cuando aconsejamos es porque 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 es algo que lo hemos vivido y es fabuloso hacerlo una recomendación siempre está bien sí ya depende de cada quien si lo quiere o no lo quiere llevar a cabo el caso es que bueno que hay que disfrutárselo y nosotros no lo disfrutamos y quedó marcado en nuestros corazones para siempre entonces bueno una vez más muchísimas gracias a todos los que se han suscritos suscritos sí porque como son muchos perdón y bueno aquí estamos nosotros contando nuestras superandertutas artísticas esperando que que lo disfrutes porque bueno si no no importa para nosotros no lo disfrutamos sí creo que es lo que lo que importa que uno disfruta lo que está haciendo entonces bueno chicos chicas nos vemos para una próxima chao 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 chao